Ahora les presentamos la más completa información deportiva. Los deportistas turueños han dejado el nombre de la Villa de Céspedes en alto en las diferentes competencias en las que participan. Es por eso que la directora del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación del Corazón del Valle entregó un balance de lo que fue este año para todos los deportistas del Corazón del Valle. La funcionaria resaltó la ampliación de los diferentes programas del INDER vinculando a niños, jóvenes y adultos. Estamos muy contentos porque hemos aumentado en presencia, estamos cada vez en más partes de la comunidad que nos interesa mucho y sobre todo que tenemos más niños, adultos, señoras de todas las edades en los diferentes programas. Nuestra misión es generar actividad física y deporte en la ciudad y cuando tenemos un balance positivo, cuando tenemos mucha más gente en los diferentes programas, eso nos lanza un parte de tranquilidad y seguridad porque vamos por buen camino. Estamos cumpliéndole a todos nuestros grupos poblacionales nuestras diferentes actividades y lo mejor es que están compartiendo con nosotros masivamente. Además, resaltó la obra Rehabilitación del Estadio 12 de Octubre que ha permitido que los tuluños vivan una fiesta del fútbol en cada compromiso de Cortuluá. Pudimos sacar adelante el tema del estadio, es una obra que ha gratificado enormemente a la comunidad tuluña porque está acompañando masivamente, ya disfruta mucho el fútbol, ver el estadio lleno es una sensación que hacía otros años atrás, no se veía y lo vemos como actualmente está viendo. Estamos terminando el arreglo de la pista de patinaje que era una necesidad muy sentida, muchos patinadores, incluso de talla mundial ha dado esta pista y podemos cumplirla este año por voluntad del señor alcalde terminándola. Ahorita justo empezamos otra obra contrarreloj que es la modernización de los camerinos o de las habitaciones que hay en el Coliseo Benicio Echeverry porque siempre son lugares que nos sirven de concentración para nuestras propias disciplinas y ya estaban muy deteriorados. Es una obra que está empezando que esperamos terminar próximamente, entonces fue un año de un balance muy positivo, los programas con mayor gente, los escenarios deportivos en mejores condiciones.